Estadio Prieto Torrini. Se celebra la jornada número 9 de la Serie A. Fiorentina, segundo clasificado, recibe al cuarto, el Inter de Milan. El partido termina empate a cero, un encuentro que a priori no tendría nada de especial, si no fuera porque en el minuto 76 la entrenadora del conjunto Nero Achurro, Rita Guarino, decide realizar la segunda sustitución del partido y dar entrada a Giulia Dragoni. Con solo 16 años, la joven futbolista que recaló en el club de Milan en el año 2020 juega sus primeros minutos en la Serie A. Giulia, a pesar de su corta edad, ya se ha convertido en una de las jugadoras que más expectación ha generado en el fútbol italiano. Sus actuaciones en las categorías inferiores de la selección del país transalpino no han pasado desapercibidas. Su forma de jugar es algo muy difícil de ver en una jugadora en la actualidad. Su desparpajo y el balón siempre pegadito al pie le valió el apodo de la piccola Messi. Así la bautizaron los tifosi del Pro Sesto, donde Dragoni jugó antes de dar el salto al Inter. Junto al club Lombardo y el Interista, la joven jugadora vistió la camiseta del Franco Escarioni y el Chimian. Hasta los 13 años fue la única niña en formar en el once inicial, algo que no supuso ningún inconveniente para Dragoni, que siempre dio muestras de su buen hacer sobre el terreno de juego. Su forma de jugar en el primavera del conjunto Interista no tardó en llamar la atención de los grandes clubes europeos, que comenzaron a luchar por hacerse con la joven perla italiana. Finalmente, el FC Barcelona fue el equipo que consiguió incorporar a Giulia. Dragoni de esta forma se convirtió en la primera adquisición internacional que el Barça hacía de una jugadora para la Masia. Una Masia que a su llegada la futbolista italiana definió como una piccola città en la que poder formarse futbolísticamente. En el país trasalpino, la llegada de Giulia a Barcelona no sentó muy bien. No por la decisión de la jugadora, sino por lo que ellos consideran una mala gestión de su talento juvenil, que en los últimos años siempre acaba jugando fuera de sus fronteras. Un 2023 que desde su llegada a la Masia ha sido un no parar de cambios en la carrera futbolística de la joven jugadora transalpina. Con tan solo 16 años ha sido una de las futbolistas más jóvenes en participar en la Copa del Mundo. Lo que a priori se podía pensar que iba a ser una presencia testimonial en Oceanía, se convirtió en una participación activa con la churra en los tres encuentros de la fase de grupos que disputó Italia. Para el recuerdo queda el encuentro ante Argentina, en el que Giulia, que debutaba en el Mundial, sorprendió por su desparpajo, y como es habitual, nos dejó unas cuantas jugadas para los highlights. Quizás ese partido entre la actuación de la italiana y la de Stephanie Vanini fue uno de los más divertidos, gracias en gran medida a las acciones que protagonizaron ambas futbolistas. Teníamos que ganar y al final hemos ganado. Lo más importante que teníamos que hacer era ganar y lo hemos hecho. Pues un sueño cumplido. ¿Estás consciente que con la edad que tenés estás jugando una Copa del Mundo? Sí, claro, pero esto es importante para mí, pero para mis compañeras no es tan importante porque yo soy una como las otras del equipo y tengo que dejar todo en el campo, jugar al 100%. Después de su paso por el Mundial, poco a poco hemos podido ver a Dragoni más con el primer equipo del conjunto azulgrana, presencia que se ha hecho patente contra el Athletic Club, en el que rondando el minuto 84 y con el 26 en la espalda, la jugadora nacida en Milán disputó sus primeros minutos en la primera división española. Apenas unos instantes que fueron más que suficientes para que la centrocampista participara en el juego e interviniera en el último tanto de las barcelonistas. Un gol en el que participaron Dragoni, Hansen y Aitana, que sería la encargada de anotar. Una jugada con unas protagonistas que nos pueden dejar muchas acciones para el recuerdo en el futuro. Aunque sin duda la paciencia es uno de los ingredientes fundamentales para que esta jugadora pueda tener una evolución positiva. Como punto fuerte que su club cuente con jugadoras top en demarcaciones en las que puede jugar la italiana, le va a permitir ir incorporándose poco a poco al juego sin la presión de tener que dar resultados inmediatos. De ser así y siempre y cuando las lesiones la respeten, seguiremos hablando de una futbolista que poco a poco seguirá dando pasos de gigante para ser una de las jugadoras más top del planeta fútbol.